Hola seguidores, soy Burbuja, sean bienvenidos a... Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Villahermosa Tabasco, soy Magui Vera. ¿Y qué creen? Estamos empezando el 2020 y quiero decirles que estaré muy pronto con ustedes y voy a estar en el evento ExpoTacu 2020. Esto va a ser el 28 y 29 de marzo en el Salón Candiles 3 y 4 Colonia Loma Linda, obvio, allá en Villahermosa Tabasco. Amigos, ya quiero verlos. Hace mucho no nos vemos y tenemos que cantar canciones. Cantar Inuyasha, Sansella. Traigo muchas cosas nuevas de Sansella. Esas Jasmine, Mulan, Burbuja, Burbuja que siempre, siempre la aman. Y bueno, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a cantar mucho, vamos a gritar mucho y vamos a reír mucho. Los espero en ExpoTacu 2020 Villahermosa Tabasco próximamente. Allá nos vemos. ¿Qué? ¿Se lo van a perder? Yo no. Hasta pronto.